¡Participa! ¡La urna está abierta! Y que estas instituciones se puedan comprometer con, digamos, con estos programas hacia el tema social y que puedan beneficiar a las familias. ¿Cuál es esa articulación que verdaderamente el gobierno a nivel nacional está muy interesado en poder sacar programas de la reunión y de adelante? Pero a veces veo que dentro de las administraciones locales hay un poco conocimiento de lo que es la red en sí. ¿Qué piensa hacer el gobierno para que esto se pueda articular a nivel nacional? ¿Qué piensa hacer el gobierno para que esto se pueda articular a nivel nacional y que es un mayor respeto para la familia? Muchas gracias por su pregunta, don Carlos. Y un saludo muy especial a todos los habitantes de este municipio de La Gloria. Ahí estuvimos y sabemos que han sido afectados por el último invierno. Ahí estuvimos, inclusive, como el señor presidente de la República el año anterior, ayudando a esa comunidad para que supere los problemas que la afectaron producto de este terrible invierno que tuvimos. Realmente la red de unidos está en todos los municipios del Cesar. Tenemos cogestores sociales en todos los municipios. Estamos trabajando con el gobernador Monsalvo en el Cesar para fortalecer la estrategia de unidos. Pero es muy importante lo que usted ha dicho, don Carlos, porque realmente la clave está en el trabajo nación-territorio. Lo que necesitamos es que los alcaldes locales en La Gloria, en Tamalameque, en Aguachica, en Chiriguaná, en todos esos municipios donde hay unos altos niveles de pobreza en el Cesar, pues ahí trabajemos con los gobiernos locales. Pero también es importante movilizar a las entidades. La red de unidos tiene 24 entidades del gobierno nacional y esas 24 entidades articulan sus esfuerzos para asignar recursos, programas, intervenciones efectivas dedicadas a las familias de la red de unidos. De modo, don Carlos, que estaremos allá en La Gloria, trabajando con nuestros cogestores en todo el sur del Cesar, pero en todo el departamento del Cesar, apoyados por la gobernación, por los alcaldes locales. Es importante, como hablábamos en la pregunta anterior, que la sociedad civil se activa, que exija de sus representantes, que exija de sus mandatarios, la inclusión de los programas como la red de unidos para que estos programas efectivamente lleguen a la población, aquella más vulnerable, para que ésta empiece a alcanzar sus logros, supere sus carencias, supere sus privaciones y entre a la senda de la prosperidad.